...porque se titulaba Tienen política los espefactos que son dos nociones que en realidad tenemos que son muy conflictivas política y tecnología tecnología y política si solemos entender que el Facebook y la red y la tecnología va por un lado y luego la política va por otro lado pues el artículo de Landon Wiener y la obra Landon Wiener que hace ¿qué? ¿qué pasa? que hace filosofía crítica de la tecnología también en un planteamiento crítico hacia esta idea ciberutópica, pues yo al leer él vio Enrique y dije, ahí va la obra de Enrique, la quimera del usuario, viene a entroncar un poco con esta tradición de filosofía crítica de la tecnología bien Wiener en los años 90, habíamos hablado actualmente que entienden que las entidades son los artefactos tecnológicos son interesantes si los estudiamos o si los intentamos relacionar con el contexto moral con el contexto histórico con el contexto ético o con la propia historia de las ideas o con la propia historia de las ideas políticas porque no sé si conocéis el concepto de sonambulismo tecnológico no sé si os suena pues el concepto de sonambulismo tecnológico que fue parido también por Landon Wiener el autor que os mencionaba antes viene a decir algo así como que muchas veces caminamos sonámbulos a través de propuestas tecnológicas que están proponiendo sin que nos demos cuenta que a mi entender es un análisis desde el punto de vista de la filosofía que no se atreven a ir un poco más allá es decir, de la mera medición y no se atreven a entrar a cuestiones más esenciales y más nucleares de cómo afecta la tecnología en nuestro modo de vida así, yo entiendo que el libro de Enrique si en la tecnología modifica las formas de vida y nuestras nuevas formas de estar es que me obligaron a dejar de serlo porque yo estaba muy cómodo siendo un simple usuario pero un compañero mío se presentó a las elecciones a decano lo he contado muchas veces y como era amigo me llevó en su equipo entonces yo me vi de la noche a la mañana siendo el secretario de una facultad relativamente grande y fui a la secretaria y le dije oye, tenemos que hacer la programación del año siguiente ¿cuántas asignaturas tenemos? bueno, tenemos 1500 asignaturas ¿cuántos profesores somos? somos 330 ¿cuántos estudiantes hay? 3500 ¿y cómo? ¿dónde están los cuadros? y aparte, dame la base de datos y soltó una carcajada larga que todavía resuena en mi cabeza una base de... este es un librito que pretende un poco contaros la historia por un lado de la red y cómo eso nos puede ocurrir para que no cometáis la ingenuidad de pretender ser un simple usuario cosa que probablemente ya no se puede a mediados del siglo XIX los estados toman la responsabilidad de enseñar a la gente a leer y escribir o sea, las primeras letras entonces analicé el caso español que es muy bonito el informe de Quintana la reforma de Claudio Moyano el de la cuesta B y lo compare con lo que sería la oferta CEUS LLLF tres L F.1.es barra noticias ¿qué es lo que he hecho? lo que he hecho es lo siguiente me he dado cuenta de que ahora mismo todos los medios de comunicación más o menos importantes tienen un perfil de Twitter y resulta que consultar Twitter a nivel digamos de infraestructura es relativamente fácil lo que hago es que yo consulto el perfil de Twitter de la agencia F de RTV del país de La Marea de Vox Populi de BBC Mundo de Reuters el diario el país político Europa Press el plural el país internacional CNN Internacional yo consulto esos perfiles extraigo los últimos tweets descompongo el texto y lo que es más interesante coloco un enlace directo a la noticia que queréis que la noticia os interesa la abrís que no os interesa pues no la abrís como esto varía cada 10 minutos vale pues os encontráis que esto está constantemente actualizando que tengan una página web y un perfil de Twitter si conocéis Twitteros gente que opine recursos de estas características decídmelo si tenéis sugerencias más adelante seguramente daremos la opción de que la gente también publique aquí directamente para crear nuestras propias fuentes primarias de información y no depender aquí estamos dependiendo de estos perfiles pero digamos la idea de cara al futuro es que seamos realmente autónomos y que lo uséis si os apetece porque ya os digo por las mañanas cuando estéis tomando el café en vez de tener que mirar uno solo me los veis todos o veis una cantidad bastante considerada ¿se puede ver en un ordenador? ¿te lo habéis pensado?